¿Tienes miedo? No, a mí no me da miedo. Yo estoy dispuesta a todo. Ah, porque estás dispuesta a todo lo que te lo mienten, eh? Sí, yo lo miento para atrás. Sí, eso es todo. Ya empezamos con Juanita y esta mujer que es muy brava. Hola Juanita, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué dije aquí? Venimos a visitar a tío Marcos. Venimos a visitar a tío Marcos y a Angelica y a comernos unos tamalitos. ¿Y tú te arreglas la crisis de aquí de la familia? Pues yo aquí con la familia muy feliz de haber regresado. Ah, está. Familia perdida ya. ¿Cómo ver? Ya la yo. Ya la encontramos. ¿Ya la encontraste? Ya. ¿Y no me dejaste ni pintar? No, no, pues para que te pintas. Así se mira bien, todo el tiempo se mira bien. Sí, así se ve bien. Todo es peñida. Muy bien que se vean ustedes. Angelica, ¿cómo andamos con los tamales? Aquí haciendo tamales. Vamos a poner el majo acá para que salgas bien. Tamales para que comas un poco. Ahí está. Ya me hacen falta mis tamales. Este año no había comido tamales. Sí, claro. El que traeba unos tamales es que tu sobrina. El tamal es el que me interesaba. La sobrina para que? ¿Verdad? Nomás la puedes tamalear. Y le dice que también trae tus carnitas que a ti no te trae. ¿También? También. Mira. Mira. Vamos a ver la olla de tamales. Mira que está la masa. Eri, qué bonita va. Ahí va. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Con la salsa de tomatillo. La tía abuela está preparada así para comer tamales también. Arrime, me metes con la cámara. Pues me puse en orden. Ahí déjate de eso, hombre. Cuando le estuve, ¿cuál es doña Brenda? Y luego Juanita ahí está muy contenta. Mira, está esperando los tamales aquí al pie del horno. Sí. Qué bárbaro. ¿Sabes cómo va a salir esto? Pero yo pienso que bien. Pero lo único malo es que no le ayudamos. Es que no caben aquí. No, no, no. No, no, no. Para que ya uno le acabe a comer. Aquí está mal. Es que con cuatro días tomamos ahí. Mira. Mira el coyote de tamales. Imagínate cuánto miraba tu cara. Ahora te les contaban. A ver si no me cuentas. No, no. Ahorita vamos a hablar Marcos. A ti también. Esta tarde. A quien damos cine. Como ves, ya volvieron los precios. Ya vino. Aquí tenemos las precios de la tía Cuella. De Juanita. De Juanita. Aquí miren. Ya se les extrañaba. Miren. Ya se les extrañaba. De Cuco. De Cuco. Ya se les extrañaba. Mira. Usted sabe que los queríamos mucho. Ya los perdonamos Maran. Eso se trata. De estar bien. A veces uno se mete en cada bronca. Sí. No, no. Todo el tiempo. Hay que tratar de estar viendo cosas malas. Hay que preguntar. ¿Verdad mejor? Hay que preguntar. ¿Qué cierto es lo que está pasando? Porque mucha gente. Lo que tiene. Que se encarga de meter cosas que no son. A veces que sí. Es que se dañaba. Y la gente. O sea. Aunque no quieran creer. Ahí están. Que si será cierto. O serán mentiras. Sí. Pero de eso sí. Hay que preguntar. Para estar seguros. Para estar seguros. Porque esta cosa se puso muy cabrona. Porque usted sabe que no nos conocemos de ayer. No. Tenemos años y años y años. Sí pues. Y hay gente que no los conocen bien. Y todo el tiempo. Están queriendo meter cosas malas que no son. Sí. Pues eso es una cochinada. Y la tía Güeya bien sabe. Que una cosa mala. Nunca le va a hablar uno mal de ustedes. Eso sí sabe. Es que es gente amargada. Hay que amargarte a todo el mundo también. Eso no lo está bien. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Tiene lo que. Primero como dice usted. Preguntar. Y no creerse de las personas que le meten cosas que no son. Pues yo. Yo ya le había dicho a ella. Que por qué no le preguntaba a Federica de eso. Pero. Este. Y luego lo menos que se me hacía difícil. Y la cosa. Era que. Que decía como la sobrina. Oiga tío. La cosa es de que no nos conocemos de ayer. Eso es lo más. Años. Hay gente que los conoce. Que quieren. Que quieren. Este. Como de. De ahorita. Este. Venderles cosas que no son. Si. Es cierto. Aunque no sea cierto. Y es dicho. Que bueno. Gracias. Marcos. Por haber disculpado. Algunas malas cosas. Que han pasado. Que han salido. Usted sabe que aquí. Todo el tiempo va a ser bien recibido. Gracias. Tomás. Usted como le digo. No se crea de la gente. No. Ya. Ya. Esto ya se acabó. Esto ya se terminó. Aquí tenemos a Juanita. Aquí. Aquí está Juanita. No quiere salir. Porque. Todo el tiempo ha dicho. Que porque. A ver Juanita. Porque. No quiere salir. Ella. Porque vaya cortito. Se va a decir. Que le vaya. Queda muy grande. La cara aquí. No. Este. Saludos. Para todos los que vayan a ver este video. Gracias. Saludos. Y saludos. Para la gente de Cualcomán. Para todos en general. Estamos. Estamos. Que vino. Y estamos contentos. Porque aquí los tenemos. Y que no sea. Los queremos seguir viendo aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Y hay disculpas. Por si algún día. Hablé algo. Que no estaba bien. O algo. Que hayan visto. Nada de eso. Nomás hay que seguir para adelante. Y no hay que quedar para atrás. Es cierto. Si. Y si sacan el magnetote. Ya que lo saquen. No vamos a hacer caso. Nada de eso. Nosotros vamos a seguir. Como hemos estado. Todo el tiempo. Y nada para atrás. Para arriba. Claro que si. Pues muchas gracias. Por habernos. Disculpado. De lo. Alguna cosa. Que haya dicho yo mal. De lo atrasado. De este. Yo no quiero. Que vayan a decir. Este viejo. No. Nada de eso. No más que ya ve. Que nosotros. Nos quedamos callados. Si. La pura verdad. Aunque a veces. Escuchábamos cosas. Que oíamos. Pero mejor. Nos quedábamos callados. Gracias. Gracias. Gracias por haber tenido paciencia. Y hay que. Hay que seguir. Puro para adelante. Claro que si. Claro que si. Y aquí esta mujer. Es camalera. Mira nada más. La vas a ver. Esta Nancy. Dice que me daba el nombre. Que por eso. Nunca me daba like. Porque nunca se ve como se llamaba. Por eso. Dice que. Oye. Es que tú no daba like. Mira nada más. Mira nada más. Mira nada más. Mira nada más. Que sandía nos vamos a echar. Mira nada más. Que bárbaro. Mira que sandía. Esta es sandía. Muy chulado. Esto. Esta muy grande. Más grande que esto vale. Cómo le crees tú para traerte eso. Y no creas. Pero esta pesa como 100 libras. Yo creo que si. Esta muy grande. Esta grandísimo. Esta grandísimo. Andale pues. Pues ya les digo muchachas. Yo pienso que. En cuantas horas. Estaban los tamales. Como en media hora. Ah. Yo pensé. Yo dije. No. Es en las 5 horas. Me voy sin comer tamales. Pues a ver cómo va a salir. Deja ver. Este margarito quiere salir. Porque el margarito. Es muy recatado. Dímelo. Ey. Ulisse. No vamos a salir en el video. Mira. Duranos blancos. 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 Duranos dulces. Esta guanita. Esta ya. Como escondida. No quiere salir bien. Ella siempre ha sido así. Sí. Oye. Estoy muy contenta. Tio Cuco. De que esté aquí. De verlos a todos. Gracias. Gracias Juanita. Y le quiero mandar saludos a toda la gente que lo apoye. Sí. Pues muchas gracias. Y yo también le mando saludos a todos. Les he dicho. A ver este video. A ver cómo me queda. Yo no soy muy experto en esto. Sí. Y a toda la gente. Y a toda la gente. No. Quiero mandarle un saludo a todas sus hijas. Gracias Marcos. Y que sepan que estamos con ustedes. Claro que sí. Ellos saben. Puro 100 también. Gracias. Que no se han creyendo cosas que no son. No. Claro que sí. Gracias Marcos. Y ahí estamos. Ahí estamos. Y la sobrina está echándole más a los tamales. Sí. Ya me lo acabaron. Qué bueno que ya me lo acabaron estas mujeres. Y porque ya me estaba preocupando. Cada día más tarde. Tarde. No. No. Se me hace que esas mujeres estén duradas mucho. Sí. Está medio grande. Que si la mata. Ese es el mío. Ese con uno van a tener. Ese es el mío. Yo creo. Y con ese tiene el viejo. Yo quiero más grande. Mira. Con ese tiene el viejo a la vera. Para que se lleve más rápido. Sí. Con uno tiene. Sí. Sí. Déjame ver cómo es la casa. Urelia. La veo muy despreocupada. Y en la mesa. Yo vengo a comer mamá. ¿Quién gratitud? Ahora sí. Ese Margarito. Tiene razón. En decir. ¿Quién gratitud? ¿Eh Margarito? No era bononeta. ¿Vas a salir? ¿Vas a salir? Y Ulises también. Es chulada. Sí. La tenis. Acá. La tenis. La tenis. Estamos muy contentos porque nos volvieron a recibir aquí en su casa. ¿Aquí andamos? Sí. Aquí el tío Marcos nos volvió a recibir en la casa de él. Muchas gracias Marcos. Que nos recibiste en tu casa. Y aquí estamos. Usted sabe que ustedes siempre van a ser bien recibidos. Gracias Marcos. Gracias. Nos gustan visitarnos. No más vengan a ser. Claro que sí. Como todo el tiempo. Se acuerda que decía. Ahí vamos. Pero no llegamos. Y tú llegabas. Y luego otra vez. Ahí que continuaban igual. Sí. Claro que sí. Sí es cierto. Pues ahí estamos. Muchísimas gracias por vernos en tu casa. Y aquí estamos con la tía. Gracias. Muchísimas gracias. Voy a aquí a Margarita a ver qué me dice. Oye Margarita. ¿Y tú qué has planeado de tu vida? No has dicho nada. Aquí andamos echándole ganas. Margarita está muy tranquilo. Están en los duraznos blancos. Comiendo unos duraznos aquí. Qué bueno Margarita. Qué bueno. Pues me da gusto volvernos a juntarnos. No, no, no. Pues nos gusta nosotros ya. Por. Por. Aparte estoy muy agradecido. Que me hayan disculpado. Si les falté al respeto en algo. Que ustedes hayan visto. Hayan oído. Ustedes a veces. Ustedes los que están afuera. Son los que ven. Más que los que están enfrente. Sí. Así es. Y si vieron algo. Que yo les. Falte al respeto. Algo. Disculpenme. Por esas cosas. No pues. Que uno se haya dado cuenta. No lo digo. Y ahora si así hubiera sido. Pues como dice uno. Somos seres humanos. Si no. Nadie somos perfectos. O sea. Siempre tenemos errores. Pero. Hay errores. Que se pueden corregir. Tratar de corregir. Y. Sí. Seguir adelante. Se platican las cosas. Se llegan a un arreglo. Pa' delante. Así es Ulises. Y pues. Hay. Toda la gente. Como tú. Hay otros. Que ya. Porque. Nomás. Ya. Ya. Están tan lejos. Tener esa forma. De pensar. Pues para mí. Si está triste. Que las personas. Se han así. Pues uno tiene aquí. Es una. Sus. Sus amistades. Señor. Así que. Entre más. Es así. En un círculo. Más grande. Pues es. También. Es más. Claro que sí. 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 Es la verdad. Porque. Y tú Margarita. Qué opinas. No. Pues la verdad. Es la verdad. Qué les parece. Que. Que. Que ha vuelto alrededor. La oveja. Que andaba por ahí. Dijo. Mucho gusto. Me da la verdad. Que. Que ha vuelto. Así. Dicen que. Que haya. Venido. A ver a ti. Claro que sí. Y le doy las gracias. A Marcos. Como le digo. Por recibirnos. En su casa. Les doy las gracias. Que vinieron a visitarnos. A Margarita. A Ulises. Y a todas sus compañeras. Que aquí. Nos están acompañando. De eso. Se trata. De estar. Convivir. Todos bien. Y le doy las gracias. 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 La pura verdad. Así se siente uno. Porque yo. Y sabes. Ya me había invitado. Angélica. Y ahí estaba. Ahí estaba. Y Marcos. Y se sentía. Me sentía así. Como cuando. Hiciste algo. Que no debías de haber hecho. Este. Nosotros. Todo el tiempo. Estábamos extrañando. Pero estábamos extrañando. Pues muchas gracias Marcos. Que. Nos hacía falta. Nos hacía falta. Gracias Marcos. Gracias. Por ese. Pues. Por ver esa estimación. Que verdaderamente. Ustedes. Ya han tenido a mí. Usted sabe. Que no nos conocemos de ayer. No. Claro que no. Y aparte. Pues. Pues. Hacemos familia. No hacemos. Nomás. Amigos. Hacemos familia. El padre. Angélica. Primo hermano mío. Y esto. Y. No creas. El hombre. Tenía mucho. Cariño por mí. Le llevamos muy bien. Y luego. Ya ve. Ya ve. Como ha dicho usted. Todo el tiempo. Parece que yo no más tengo una sobrina. Pues si. Las otras. Las otras muchachas. Muy raro las veo. Pero ella. Siempre me ha estado conmigo. Y siempre. Eh. Le gusta. Pues va bien. Les gusta. Y para toda la gente. Para toda la gente. Este. Pues quiero decirles. Que a ustedes. Los queremos mucho. Ustedes. Aquí. A huella. A todos sus hijos. Y todo. Muchísimas gracias. Igualmente. Pero no. No importa. Hay que dejar eso ya. Por. Y vamos a hacer una nueva vida. Una nueva. Un buen tiempo. Si. No vamos a tomar en cuenta. Lo atrasado ya. Oiga. Dígame. Es que la vida es corta. Y hay que saber. Para llevar bien. Si. Pues para que andar uno. Este. Con cosas. Yo pienso que si. La vida es para estar bien. Para vivir. Claro. Claro que si. Y así esto. Margarita también. Si eso. Hay que aprovecharla. Si. Hay que aprovecharla. Ulises. Ya le digo. Yo me disculpo. Por si al caso. Oyeron algún más comentario mío. O algo. Quiero que me disculpe. Si. Si. Está bien. Yo no he escuchado así. Pienso que no. Igual. Pues. Estamos contentos. De que. Se tomó la decisión. Regresar otra vez. Para acá. Estar aquí. Conviviendo. Con Marcos. Si. Le parece muy bonito. Pues. Como dice. Tío Marcos. La vida es muy. Muy bonita. Y muy corta. Si papá. Es cierto. O tiempo. En cosas que. No. No deja nada bueno. Claro que sí. Si. Vale la pena. Y por eso. Tú. Margarita y Ulises. Es mejor lo de ayer. Para ayer. ¿Verdad? Eso no. No regresa. Entonces. Vamos a tratar. De vivir. De aquí. Para adelante. Una vida. Como lo que es. Si. Vamos a. Que ganamos. Con el vivir. Este. Peleando con la gente. O hablando mal. Vamos a dejar eso. Por atrás. Y. Vamos a darle. Para adelante. Si. No ganamos nada. Si. Si. Ya te digo. Este. Yo estoy muy contento. Que. Ustedes. Me han recibido. Como les digo. Si. A lo mejor. Cometí. Algunos errores. Y ustedes. Me disculpan. Muchísimas gracias. Y ahí vamos a estar. Tú dices. Margarita. Todos tenemos errores. Pero hay. Mucha gente. No los acepta. Mucha gente no. Pero nosotros. Estamos conscientes. Claro que sí. Nosotros estamos. Porque también. Tenemos errores. Claro que sí. Claro que sí. Seamos humanos. De. 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 Estupar también. Si. A otras personas. Si. De caso. Cometen alguna error. Claro que sí. Hay que ser conscientes. Claro que sí. Pues muchas gracias. Y dejen. No. 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 Si. Muchas gracias. pedir para que mandarle saludos a quien quiera mandarles sin ningún miedo que alguien tienen que mandar saludos y no tengan pendiente todos pueden dar saludos a quien quieran quiero mandar saludos a Vagante, a Alejandra, a Teochori y a Esperanza muy bien, muy bien, que bueno, saludos, a Yoni y a Roxana y los niños, claro que sí, también tú, usted o muchacha, así, saludos para todos los que apoyan su canal, a todos, todos muy felices y puro para adelante pues todos, y los de ayer a ayer, ¿verdad? sí, y también quiero mandar saludos a toda la gente de Estación Campo Andale, andale, muchas gracias, gracias, el canal de Tupo recibe a toda gente que quiera comentar bien y pasar un rato a gusto y a todos suscriptores muchas gracias también a todos ustedes por verme aceptado de vuelta aquí en el grupo de ustedes porque andaba, andaba, ¿verdad tu sobrinaza? andaba el ganado medio loco, ¿por qué eres la cerca? mira, sobrina, te luces, te luces tú de la pura verdad ah, que caray hombre, pues saludos para todos saludos para todos saludos para todos y tú saludos a todos saludos para todos y saludos para la familia Vagante también y ya estamos al millón y pasadero saludos para Don Faustino porque al 100 cualquiera no, así todos llegan pues bueno, pues muchas gracias y aquí vamos a seguir y vamos a dejar este video saludos para Mendoza ah, para Mendoza, pueden mandar saludos aquí a usted izquierda saludos para Mendoza y para la señora esa que pasearon la flor ¿cómo se llama? la Mendoza la Mendoza no Vanessa para la señora Vanessa que le otro día mandó saludos no, yo tampoco, pero le otro día mandó saludos a ella pero no, pero un saludo también para ella, no sabemos quién sea no, ni yo tampoco y un saludo para esta Orriochoa y para Jimena Vega y la Mendoza bueno, saludos para todos ellos saludos para todos seguro que sí, Marcos me voy a despedir, ¿qué opinas tú? ¿qué dices? ¿a qué le quieres mandar saludos? bueno, yo le quiero mandar un saludo a Don Chore, a Camelo y a Mi Esperanza también y a toda la familia Vagante también claro que sí saludos para todos a Yone, a Roxana, a Alex Cortés y a toda su familia muchos saludos para ellos saludos para todos saludos para todos saludos para toda la gente de Cuauhtumán saludos para Cuauhtumán, Michoacán, que ya soy yo saludos para Samurano también le vamos a mandar saludos a los amigos Samurano y a su esposa saludos, saludos para Colimilla saludos para Colimilla, que siempre, siempre están ahí comentando saludos para ellos, saludos para Maribel saludos Ivonne saludos Ivonne y para Ivonne, Ivonne, aparte aquí busco la tía Aurelia, que siempre mejora Ivonne saludos a Doña Blanca saludos a Doña Blanca ¿cómo se llama? ¿cómo se llama tu tía? ¿cómo se llama tu tía? Blanca Evelia Evelia saludos para todos saludos para todos ¿qué más? ¿qué más? nada más saludos para todos los que van a mirar el video muchas gracias, muchas gracias por estar aquí y para toda la gente que sepa que el tío Cuco y la tía Güellas son unas personas muy importantes incluyendo a todos los que están acompañando claro que sí, gracias, muchísimas gracias todos los tiempos van a ser bien recibidos la gente se equivoca pero ya, no te agarra la cámara porque estás la gente no hay que hacerle caso a la gente, hay que ver las cosas como son y la gente no hay que hacerle mucho caso claro que sí errores cometen cualquiera sí, no en ese aspecto es cierto siempre hay errores de todos modos bueno pues entonces vamos a despedir de este video y ya terminamos de mandar saludos a la gente vamos a seguir esperando los tamales eso sí que la tamaleada vamos a terminar destapando la olla mire vamos a ver el vagante el vagante acá lo vamos a esperar mire vagante mira, aquí andamos vagante aquí andamos si no nos vamos si no nos regresamos dice él ya nos regresamos ahora sí que ya nos regresamos si no, si Dios quiere y acá lo vamos a esperar para que salgan unas tamaleadas está bien, está bien que bueno que se dé la vuelta para acá el hombre si no, si, acá lo vamos a esperar cuando guste venir aquí lo puedes bien recibido también no pues claro que sí bueno pues que pasen una buena tarde vamos a estar aquí vamos a terminar este video vamos a dar saludos a todos los que siguen al canal del tío Cuco también a todos saludos a todos saludos 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 para arriba, para arriba varios van a querer poner la soga al tío Cuco y subirlo para arriba ¿sabe qué? le quiero mandar unos saludos también a Don Joel el hermano del Zacatecano claro que sí y a Don Chuy el hermano del Zacatecano y a Zacatecano claro que sí señores muy respetados y a José Luis Taquichín también le quiero mandar saludos ok, en este video van a ver todo eso y saludos para todos saludos para todos para todas las personas si tío Aurelia diga algo saludos pégase de su público que tiene cándese ya cándese ya cándese pues adiós a todos ahí está bueno entonces pues muchas gracias oh tío Cuco dígame y le vamos a mandar saludos también al Gato Jarocho oh Gato Jarocho sí él ha comentado en mi canal a veces sí, al Gato Jarocho también ok, está muy bien nomás para que vayan y digan nomás que vayan y cuenten dijo uno bueno pues aquí vamos a dejar este video y luego vamos a ponerlo un ratito arriba y muchas gracias saludos para todos saludos saludos